Búscame otra vez, yo también lo haré sin pensar en fallar Besaré tu alma, tú también creerás en todo, en el mal Si piensas en aquel, no entenderás, si piensas que es muy tarde, no intentarás Decirme que es real, decirme una vez más, lo bello que es sentir, amar, volver aquí Decirme que es real, decirme una vez más, lo bello que es sentir, amar, volver aquí Úsame para ti, te daré un barniz que pintó mi corazón Si piensas en aquel, no entenderás, si piensas que es muy tarde, no intentarás Decirme que es real, decirme una vez más, lo bello que es sentir, amar, volver aquí Decirme que es real, decirme una vez más, lo bello que es sentir, amar, volver aquí Amar, volver aquí Búscame otra vez, yo también lo haré sin pensar Búscame otra vez, yo también lo haré sin pensar Oh, oh 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 oh